Hola amigos de Club de Capitales, es un placer estar con ustedes en este video, vamos a introducir AvaTrade, nuestro nuevo partner, tenemos una alianza bien interesante este año con AvaTrade para traerles beneficios a ustedes, así que los invito a abrir su cuenta demo utilizando nuestro link ya que van a recibir bastantes beneficios durante el año y AvaTrade es un excelente broker que su oferta en Forex, en criptodivisas, en acciones es impresionante, así que voy a enseñarles como sacar el máximo provecho de esta plataforma una vez que ustedes inician, instalan su MetaTrader 4, se van a encontrar con una pantalla similar a esta con varios gráficos y en la parte izquierda de su pantalla encuentran varias cotizaciones al hacer clic derecho en cualquiera de ellas, vamos a ir a símbolos, en símbolos van a ver todos, todos los instrumentos que ofrece AvaTrade, están ordenados bajo carpetas en las primeras carpetas encontrarán todo lo de Forex, si son traders de Forex van a poder operar todas las monedas y encontrarán CFDs como el Oil, el Brent y el Crudo, más pares de Forex, los Majors, los Minors, van a encontrar todos los cruces de Forex en Metales tenemos cobre, oro y plata, más de Forex nos encontramos después con bonos, esto es interesante, es difícil encontrar un broker que nos ofrezca bonos por ejemplo ahora en Club de Capitales estamos analizando el bono de 10 años, aquí lo van a encontrar también el de 30 años, el de 5 años, el Eurobond y el bono japonés, ahora con todo lo que se espera del Banco Central de Japón, es un instrumento muy interesante para hacer análisis técnico y algo de fundamental y buscar oportunidades en este instrumento además tenemos los índices, el Nasdaq para operar el promedio de las 100 acciones más importantes de tecnología tenemos el OMX 30, tenemos el S&P, también tenemos el CAC, el DAX, el dólar index sé que muchos de ustedes siguen el dólar index, aquí además de tener la data para analizarlo y utilizar la situación del dólar frente a otras monedas, también pueden operarlo como tal ahorita tenemos un dólar bastante débil y otros índices como el DAO, el famoso DAO Jones y más índices las 50 más importantes de China Futsi, Nikkei, así que tienen bastantes índices para operar por acá además tenemos commodities como cocoa, café, algodón, palladium, platino, azúcar son mercados en los que usted se puede enfocar hay momentos donde si es trader de Forex el mercado Forex está un poco difícil entonces puede pasar a otros mercados también tenemos más commodities por acá tenemos gasolina tenemos el oil de calefacción y el gas natural en acciones de Estados Unidos noten todas las acciones que usted puede operar por ejemplo Alibaba que ha tenido ese crecimiento tan fuerte Apple que esta semana se ha consolidado muy importante luego de ese crecimiento que veíamos el año pasado y se prepara para continuar y todas estas acciones entonces invertir en acciones es una buena estrategia sobre todo cuando están en retrocesos y más estas empresas están reconocidas usted puede investigar por ejemplo McDonald's en qué sitio se encuentra ver el gráfico y buscar una buena oportunidad de trading recuerde que en Club de Capitales tenemos los cursos para enseñarle análisis técnico en índices en índices se encontrará con Russell nosotros también analizamos a diario el Russell en nuestro servicio el índice de Taiwan y el HSI y en stocks en acciones europeas mire esta lista son muchas acciones es que es un broker donde usted va a encontrar absolutamente todo veamos los CFDs de cripto tenemos el Bitcoin Cash tenemos el Bitcoin frente al Euro es el único broker que está ofreciendo estas combinaciones Bitcoin frente a Yen Bitcoin frente al dólar americano y la ventaja de operar este instrumento es que también usted puede utilizar el apalancamiento eso sí, hágalo con precaución porque son mercados muy volátiles sea conservador cuide su capital pero estamos hablando de un apalancamiento de 1 a 20 y es más sencillo sobre todo en países de Latinoamérica donde es tan complicado comprar directamente estas monedas después de salir de ellas aquí solo con un clic usted entra y sale del mercado puede hacer day trading puede hacer scalping y es un mercado pues de las criptomonedas que está creciendo bastante en nuestros análisis diarios también va a encontrarse con Bitcoin y con Ethereum y pronto vamos a agregar nuevas monedas entonces es un broker que lo tiene todo aquí va a encontrar usted más acciones va a encontrar ETFs en el club de capital se encuentra un artículo muy interesante de ETFs que son estos fondos por sectores y y bueno y hay algunas acciones aquí adicionales pero pero mire esta cantidad de instrumentos usualmente tenemos que abrir cuentas en varios brokers para tener acciones o tener forex en cambio aquí usted lo tiene todo además con un buen apalancamiento con un soporte en español increíble nosotros enseñamos la alianza con AvaTrade oficina de Madrid y nuestro contacto Marco Acosta el director de Ava Madrid va a estar apoyándolos directamente directamente es decir ustedes por ser clientes de Club de Capitales abren su cuenta con AvaTrade aquí está el link en este mismo post o simplemente visiten clubdecapitales.com slash Ava y ahí ya van directamente utilizando nuestro link si es importante que utilicen nuestro link para que queden como nuestros clientes y durante el año vamos a hacer varios eventos por ejemplo en a final la última semana de enero 2018 realizaremos un seminario de monedas de criptomonedas para que usted aprenda todo acerca de ellas cómo operarlas cuáles van a ser las oportunidades de negocio de este año y los clientes que estén con su cuenta demo utilizando nuestro link van a tener acceso a la primera clase sin costo sin costo entonces aprovechen si están viendo este video luego de enero si ya ha pasado enero no se preocupen escríbanos un correo abren su cuenta demo y les enviamos la grabación de esa primera clase entonces les invito a que lo hagan ahora mismo y me cuentan abran la demo comencemos por ahí abran la demo hay unos beneficios al abrir su cuenta y es recibir bonos entonces dependiendo de su depósito aquí en este artículo va a encontrar una tabla al cerrar este video va a encontrar una tabla más abajo con los bonos que ofrece el broker que le ayudan sobre todo cuando está aprendiendo así arriesga más que todo la parte del bono y estos bonos naturalmente tienen unas condiciones entonces es claro que usted antes de realizar su depósito lea muy bien las condiciones del bono porque obviamente hay unas reglas que usted tiene que operar que tiene que hacer una serie de cosas para liberar su bono completamente eso sí ningún broker ni nadie en el mundo le va a regalar a usted dinero abra su cuenta y ya ganó el dinero pero pues sí puede operar con ese bono y por ejemplo sacar las utilidades puede usar una serie de estrategias igual nosotros le vamos a ayudar durante este proceso todas las dudas que tenga estamos para hacer billes recuerde que nos puede contactar por whatsapp en la pestaña contáctenos en el menú de arriba busque nuestro número de whatsapp si es necesario agendamos una llamada también tenemos todo el soporte del equipo Avatrade para ayudarlo para estar con usted todo el tiempo durante el proceso de apertura de su cuenta y para brindarle la mejor educación porque no solamente es tener la cuenta sino también tener el análisis contar con un buen punto de vista y poder salir adelante bien entonces los instrumentos que están prendidos en amarillo si usted por ejemplo yo hago doble clic a cualquiera de estos y se apaga no se van a poder operar entonces es importante que usted los tenga en amarillo además si usted quiere mostrar aquí todo vamos a hacer clic derecho y le decimos por ejemplo ocultar todo solo me va a mostrar una lista como de los principales que tiene el servidor hago clic derecho mostrar todo y pues también puedo ir eligiendo cuáles símbolos quiero tener en esta observación del mercado a veces no sabemos este truco y pensamos este broker no ofrece nada pero al hacer clic derecho mostrar todo ahí vamos a encontrar la super lista también los pueden ordenar por ejemplo si yo quiero tener el bitcoin de primero le hago clic y lo arrastro hasta arriba y después el dólar yen y lo arrastro y puedo ir organizando mi lista y así será más fácil navegar y será más fácil operar y pues ya el resto ya con ellos ya usted podrá operar en bitcoin aproveche esta cuenta demo antes de abrir su real para aprender a utilizar y otra ventaja es que puede abrir su cuenta desde 300 dólares entonces puede comenzar con un capital muy pequeñito y va aprendiendo y como tiene un leverage un apalancamiento de 1 a 20 con una cuenta de entre 300 y 500 dólares es suficiente para comenzar por ejemplo a operar en criptomonedas abre su cuenta va a tener acceso a nuestra clase de criptomonedas la primera clase en enero es un seminario de una semana ya les iré diciendo qué hacen para entrar a las otras clases pero por el momento abran su cuenta acá además en febrero a mediados de febrero vamos a hacer nuestro primer seminario profesional de trading de club de capitales porque en marzo comenzamos nuevo grupo comenzamos el nuevo semestre si usted quiere convertirse en un trader profesional esté atento porque vamos a hacer este seminario como antesala de nuestro gran curso Aerial Wave Mastery Aerial Wave Ultimate que este año va a incluir bastante con criptomonedas y por supuesto con todos los mercados porque un trader debe conocer todos los mercados y sobre todo una buena estrategia técnica le va a funcionar en todos los mercados ahorita las criptomonedas tienen una ventaja frente a los otros mercados y es que está su acción del precio está atada a las emociones humanas algo que de pronto las monedas las acciones los índices ya andan un poco más contaminados tras estar tantos años en los mercados pero pero estas monedas son una gran oportunidad para invertir en este año y y es una buena opción hacerlo por estos medios para inversiones ya directas de comprar como el Bitcoin de verdad es un poco más complejo y sobre todo en Latinoamérica en Estados Unidos es más sencillo pero en Latinoamérica es complicado y en cambio aquí usted lo hace de forma inmediata con un solo clic entra en la posición sale en la posición si el Bitcoin está en este momento por ejemplo en 9000 dólares 9500 dólares usted hace su análisis técnico lo compra y en la tarde lo puede vender a 10500 y compra una unidad completa o compra fracciones pues puede tener una ganancia bastante bastante alta así que lo invito lo invito ese es el reto para usted abra su cuenta demo y me cuenta cómo le va es lo único que le estoy pidiendo es un excelente broker de verdad nosotros estos años estamos desde el 2011 enseñando trading y este broker nos sorprende gratamente por eso se llamó esta alianza tan importante no somos muy amigos de estar trabajando con brokers y demás hemos trabajado con un par en el pasado y luego de discutir esta alianza con AvaTrade y demás nos convencieron nos convencieron una excelente plataforma súper súper recomendado así que a practicar se dijo me cuentan cómo les va y por abrir su cuenta demo ya en la otra semana les enviaremos un correo confirmando su asistencia a la primera clase del seminario de criptodivisas y luego van a tener acceso también al seminario profesional de trading si quieren si quieren ondas de elliot si quieren aprender price action si quieren aprender cómo utilizar las velas japonesas cómo utilizar fibonacci y cómo tener un sistema robusto para operar y recuerde que nosotros llevamos desde el 2011 enseñando estas técnicas y hemos entrenado a cientos de operadores y traders profesionales durante estos años que les está yendo muy bien son excelentes técnicas de trading así que ánimo hagan clic en el link que encuentran en este artículo o visiten clubdecapitales.com slash ava y allí encontrarán la página de avatrade hacen clic en abrir cuenta demo y siguen las instrucciones es muy sencillo esta plataforma está disponible para para windows para pc para mac para android y para allá para ios entonces les recomiendo que utilicen esta metatrader 4 ya que está disponible para todos sus dispositivos que tengan un excelente día y nos veremos muy pronto